Oiga, por la efervescencia electoral se activarán grupos sociales, habrá movimientos electorales, ustedes verán que los que nunca habían trabajado ahora andan muy movidos porque quieren ser candidatos, el el ambiente electoral, el ambiente social, el ambiente político comienza a calentarse de cara a las elecciones, esto lo dijo el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martín. De aquí en adelante empezarán a activarse grupos, empezaremos a ver movimientos electorales, empezaremos a ver los que nunca habían trabajado ahora y andan trabajando porque quieren ser candidatos, todo eso empieza a calentarse.